hola como estan? espero que estes muy 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 bien en este video vamos a meditar un poco y voy a utilizar diferentes sonidos para que puedas relajarte para poder hacerte este tratamiento voy a utilizar los cuentes y luego voy a usar la tinta ¿Estás preparado? Necesito primero que te relajes y respires profundo tres veces Uno Exhala Dos Y tres Ahora estás muy relajado, necesito que sueltes tu cuerpo y te concentres solamente en mi voz, concentrate en mi voz Todo va a estar bien Te voy a rociar con mi tónico de buena vibra para limpiar todas esas purezas que puedan existir en tu aura Más benefitas Más benefitas Másяет Más support Más expansion Más 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 Siente el aroma de esta buena energía que te mando Con estas pinzas voy a entrar hasta el centro de tu mente Y voy a sacar todo eso que no te preocupes Necesito que estés muy relajado Respira profundamente Gracias por ver el video Relájate No puedes hacerlo Todo va a estar bien Voy a cerrar vamos a ver si te lo llamo vas a empezar a sentir un poco de cosquitas en tus oídos pero es normal porque te voy a sacar algo que tienes aquí adoro tranquilo no 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 estás listo respira profundamente no 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 Calma La verdadera relajación Relajación, relajación Cuenta De 10 Hasta el 1 10 9 8 8 7 10 6 5 5 4 4 3 2 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 15 12 12 12 12 13 13 14 15